Las autoridades del aeropuerto de la Ciudad de México se han deslindado del robo de un helicóptero ocurrido en uno de sus hangares. Publicaron un comunicado diciendo que los depósitos son rentados a personas morales que se acreditan ante la autoridad y que el resguardo y seguridad de las mismas no está a cargo del aeropuerto, sino de esas empresas exclusivamente y del personal que contraten. Un helicóptero Bell 206B3 Jet Ranger, como le dimos a conocer ayer, habría sido robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin que hasta el momento se tengan más detalles. Sabemos que es propiedad del piloto Jesús Silvestre Ríos Castro, quien además fue reportado como desaparecido desde el 24 de junio en Temisco, Morelos. En la línea está el hermano de Jesús, del piloto, Miguel Ríos, a quien le agradezco me tome la comunicación. ¿Cómo está, Miguel? Gracias y buenas tardes. Hola, Susana, muchas gracias. Buenas tardes. Qué amable, Miguel. Usted es hermano de Jesús. Así es, yo soy hermano del capitán Jesús Ríos. De Jesús Silvestre Ríos Castro, el capitán, dueño del helicóptero robado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Miguel. Claro que sí, Asacena. A ver, déjeme empezar, ahora sí que por el inicio. ¿Su hermano sigue desaparecido? Así es, él sigue secuestrado, aun cuando nosotros ya pagamos el rescate. ¿Les pidieron rescate? Así es, nosotros hicimos una de, bueno, mi cuñada, este, bueno, vamos a empezar del inicio. Claro, él es propietario de ese helicóptero y dos aeronaves más que se encuentran en el aeropuerto de Cuernavaca. Esas aeronaves las renta a gente privada y las, este, él pilotea las aeronaves y, este, y pues así se gana la vida, ¿no? Este, en esa ocasión, el día 24, un día antes del 24 de junio del presente año, este, él recibe una llamada por la noche, este, por parte de una licenciada llamada Leticia Reyes Tapia y de otro personaje, el cual nada más sabemos que se apellida Vallarta, no tenemos mayor información. Esta persona no sabemos si es el administrador del hangar o algo, o algún empleo tiene dentro del aeropuerto de Cuernavaca. Este, estos dos personajes lo citan a mi hermano porque dicen que tienen a unos clientes que quieren realizar un vuelo, este, el día 24 en la mañana. Bien. A lo cual mi hermano le contesta que, este, que no puede, él muy temprano porque tendría que trasladarse desde la Ciudad de México hasta el aeropuerto de Cuernavaca. Pero que si ellos quisieran realizar el vuelo, podría ser a la, a mediodía aproximadamente. Entonces, este, como las aeronaves, tiene una aeronave, las dos aeronaves tienen que ser tripuladas por dos personas. Uh-huh. Entonces, a su vez, él contrata a un primer oficial llamado Rafael Quevedo Vara o Rafael Quevedo Díaz. No estamos seguros porque no hemos tenido contacto con su familia. Uh-huh. Este, para que le ayude a asistir el vuelo. Uh-huh. Entonces, este, cuando él, este, va en camino de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, este, cuando está a punto de llegar al aeropuerto, este, le marca a esta persona, este, Vallarta. Uh-huh. Y le dice que está por ingresar al aeropuerto. Entonces, este, de ahí le vuelve mi hermano a mandar un mensaje y le, este, le dice, ya estoy aquí afuera. ¿Dónde está el pasaje? Uh-huh. Esto, a lo cual esta persona ya jamás le contesta. Todo esto sabemos por las investigaciones que han habido y los, las intervenciones de los teléfonos que ha habido. Esta información es la que nos ha proporcionado la, la fiscalía de, de Cuernavaca, bueno, de Morelos. De Morelos. Entonces, esto fue cerca del mediodía del veinticuatro de junio, cuando tu hermano. Entre las doce, entre las doce del día y las dos de la tarde. Cuando tu hermano se dirigía a prestar este servicio que le habían solicitado. Un servicio privado. ¿Qué pasó después de esa, de ese intento de comunicación de tu hermano con los presuntos clientes? Este, no, con la persona que según había contactado a los clientes. Ajá, con Vallarta. Leticia Reyes Tapia o Vallarta, uno de ellos dos. No los conocía, tu hermano, no los conocía. Sí, 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 sí. A Leticia Reyes de Vallarta sí los conocía. Era su empleada, él era su empleada y ella hacía ese tipo de cosas, como que administraba y conseguía clientes para que los aviones se rentaran. Entonces, hasta ahí todo parecía normal, le habló esta señora y es un señor que lo conocía, él va a prestar el servicio. Correcto. Entonces, trata de ingresar al aeropuerto cuando llega a ponerse en contacto con ellos y no le responden. Exacto. ¿Qué pasó después? Bueno, pues ya mi cuñada no le marca porque seguramente está volando y volando pues no hay señal, no hay recepción. Entonces, ella calcula. Dan por hecho que va en vuelo. Sí, exactamente. Entonces, ella calcula que aproximadamente a las nueve de la noche él habría aterrizado nuevamente en Cuernavaca y se contactaría con ella. Porque siempre que él realizaba un vuelo o él se encontraba afuera, siempre estaba en contacto con su familia. Entonces, se le hace muy extraño que sean las diez de la noche y él no se ha comunicado con su esposa. Entonces, este, mi hermano, mi cuñada, perdón, este, espera y dice, bueno, este, voy a esperar, este, mañana, este, por la mañana. Y si no, este. Si tal vez se retrasó, pasó algo, mañana le llaman. Exacto. Entonces, no, 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 este, no hubo más, igual hipernoctaron en otro aeropuerto, ¿no? Puede ser, ¿no? Que, este, hayan pernoctado. El cliente dijo, ¿sabes qué? Ya no te rento por un día, sino por uno, dos o tres días más. Entonces, no hay ningún problema, todo iba bien. Entonces, este, al mediodía del día veinticinco, ella recibe una llamada, pero de otro teléfono. Y, y, pero el quien habla es mi hermano y le dice, este, le das, le dice su nombre y le dice, por favor, júntate todo el dinero que puedas. Después te marcan para decirte qué hay que hacer y le cuelgan. Entonces, este, mi cuñada se queda, este, pues no entiende lo que pasa, trata de comunicarse nuevamente a su teléfono, su teléfono totalmente apagado. Y, pues, obviamente ella se dirige a, a, este, a levantar la denuncia. Ella reconoce, ella reconoce que era, o supone que era la voz de su esposo. Él, este, no sé si por los nervios diga ella, yo, yo, estos son dichos de ella, este, pero ella dice que fue él, que era Jesús. Que era él quien le marcó, exacto. Entonces, él le dice, júntate todo el dinero que tengas, ella, pues, me imagino el momento muy complicado, pero se dirige de inmediato a poner la denuncia. Correcto, ella se dirige a, este, a la fiscalía de Morelos, porque él, en, 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 durante la noche, ella escuchó un poco, aparte de la conversación, y dijo que iba a ir para Morelos. Entonces, este, dice que ella se dirige a la fiscalía, este, de momento ella le enseña las evidencias, le dice que le han marcado este número, que su esposo nunca falla, y le dice, no, no, señora, pero si él posiblemente esté bien, y, y no le podemos levantar ninguna denuncia, porque no, este, no han hecho una exigencia de dinero. Y, además, quien le marcó fue su esposo. A lo mejor, este, anda de, de fiesta, ¿no? Uy, qué tal. Es lo que le dicen, es lo que le dicen en la fiscalía. A ver, no te vayas, porque vamos a completar la historia, Jesús. Dame nada más tres minutos, porque... MAP, sin duda, es un servicio muy personalizado que ayuda a empresas y particulares a resolver cualquier problema de envíos locales el mismo día. Las seis con treinta y ocho minutos, gracias a Miguel Ríos, que se mantuvo en la línea. Él es hermano de Jesús Silvestre Ríos Castro, el capitán que continúa secuestrado desde el veinticuatro de junio, dueño del helicóptero robado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias, Miguel, por mantenerte en la línea. Me decías que tu cuñada recibió una llamada de su esposo, de tu hermano, diciendo, junta todo el dinero que tengas. Le colgó el teléfono de un número distinto. Ella acude a la fiscalía y en la fiscalía le dicen, no, hombre, tómeselo con calma. A lo mejor su esposo anda de fiesta. Eso fue el día siguiente, veinticinco de junio. ¿Qué pasó después, Miguel? Exacto. Pues al ver ella la ignoración de no poder levantar y la impotencia de no poder levantar la denuncia, pues regresa a su casa, a la Ciudad de México. Está desesperada, no sabe qué hacer. Ese día transcurre en las horas, no tiene noticias de nada y pasa. Al otro día, este, el día veintiséis, este, recibe la llamada de un, no, perdón, le llaman y le cuelgan y posterior recibe unos mensajes en los cuales le dice, júntate todos los papeles de las aeronaves, yo estoy bien, te los van a pedir y ya. Del mismo teléfono del que le habían hablado la primera vez. Correcto, sí, 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 correcto. Lee el mensaje, ellos se aseguran que lo lee y lo borran, borran el mensaje. Este, posterior a eso, este, no sabe qué hacer y espera, espera, dice, no, pues no, este, no, no entiendo qué, qué, qué me quiere decir, ¿no? Este, posterior a esto, este, le vuelven a mandar más mensajes y les dicen, ya tienes todos los papeles y a lo cual ella contesta, sí, ya tengo todo. Dice, ok, vende las aeronaves y junta 10 millones de pesos. Entonces, es la exigencia, este, por parte de los secuestradores que querían 10 millones de pesos. Entonces, este, ella no sabe qué hacer, este, nos contacta a los hermanos y nos platica la situación. Entonces, a lo cual nosotros nos dirigimos, este, a su domicilio y, este, en su domicilio está esta persona, Leticia Reyes Tapia, este, como, como tratando de asesorarla, ¿no? Pero ella muestra un, este, un, este, una actitud de desprecio hacia nosotros, se nos queda viendo extrañamente, este, se ponen muy nerviosa y, este, y en total que decide irse ese día. Leticia Reyes Tapia, que es la, una de las personas que le consiguió este presunto servicio a tu, a tu hermano. Correcto, correcto, correcto. ¿Y después? Este, pasa ese día, cuando ella ya tiene esa información de que le solicitan el dinero, se dirige una vez a la, una vez más a la Fiscalía de Morelos. Y, este, pues, obviamente ella no tiene los, los elementos porque borran los mensajes. Entonces, llega y dice, ¿sabe qué? Tengo una exigencia de tanto. Ah, ok, este, ¿quién le marcó? Le dice, ¿cómo voy a saber quién me marcó? O sea, simplemente me están diciendo esto, mi esposo no, no, no me contesta y me están pidiendo 10 millones de pesos. Entonces, este. Eso ya era, eso era el 26 de junio. Correcto. Ajá. Entonces, le dice, este, le dicen en el, en la Fiscalía de Morelos, que lo único que pueden hacer es levantar una acta por desaparición, pero que el secuestro no está confirmado. Entonces, este, ella durante su declaración empieza a mencionar lo que te comento, y unos policías que escuchaban la plática, o escuchaban, mejor dicho, la declaración. Este, una vez que ella termina de declarar, salen, se salen de la Fiscalía, y estas personas se le acercan, y le dicen, este, oiga, este, quiere que agilicemos esto, este, podemos ayudarle con su denuncia. Ajá. Y le dice, nada más que hay que pagarle al que está ahorita para que nos pueda ayudar con la, con su denuncia. Ajá. A lo cual mi cuñada accede, y le dice, sí, 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 no hay ningún problema. O sea, y lo que ella quería era levantar la denuncia para que hubiese una investigación. Sí, que empezara rápido, ya habían pasado 48 horas. Exacto. Y no ocurría nada. Ajá. Entonces, estas personas, este, por dichos de mi cuñada, este, le exigen 50 mil pesos para iniciar la investigación, a lo cual ella se los da, sin ningún problema. ¿Y sucede? Este, no. Lo único que hacen es, este, mostrarles unas geolocalizaciones de los números telefónicos, este, dónde estaban, este, ubicados, que era cerca del lago Texquitengo. El teléfono, el teléfono al que le habían llamado. Exactamente. Pero que, como la ubicación no era exacta, y no había una denuncia por secuestro, ellos no podían, este, implementar ningún operativo. Ajá. Pero, pues, ella se quedó así, sorprendida, solo le mostraron las geolocalizaciones, y le dijeron que no había ninguna denuncia por secuestro, y que, por lo tanto, no podían hacer nada. ¿Y en qué momento ya le tomaron la denuncia? Porque hay una ficha de búsqueda de la fiscalía. Hay una ficha de búsqueda, pero no en estos momentos. Hace, hace unos días, ella se dirigió a la, a, este, a Cuernavaca, a la fiscalía de Morelos, a ampliar la denuncia. Pero como secuestro, no, no aparece la denuncia. Entonces, ¿cómo la tienen clasificada? Ella, como desaparición, a pesar de todas las evidencias, todos los, las, las, las conversaciones, porque incluso nosotros grabábamos los teléfonos, porque sabíamos que del teléfono se borraban. Entonces, nosotros hacíamos, este, ya tomábamos fotos o videos de las conversaciones que ellos nos hacían, y se las mostramos, las llevamos. Y aún así, no está todavía clasificado como secuestro. Aún no hay, no hay una, este, como tal, no hay una, sí, no lo hayan reclasificado, la descripción a secuestro, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no hay una carpeta de investigación por secuestro. Uy, qué, qué odisea, qué locura. Pagaron el rescate. Exacto, sí, sí, sí. Pagaron los diez millones de pesos. No, 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 este, no juntábamos el dinero, este, pues mi cuñada vendió su casa, vendió carros, vendió unas motos que tenía, y este, y pues, este, una aeronave no es fácil de vender, este, el dueño tiene que ceder los derechos, es un trámite ante notarios, o sea, es un, es un, es, este, algo complicado, o sea, no es, no es, este, decir, ah, me, te compro una aeronave y ya no, es un proceso. Sí, sí, es complicado. Es un proceso legalmente más complicado. Ahora, ¿me puedes decir cuánto pagaron? Este, sí, en, en un esticio, este, primero pidieron diez millones, después ocho millones, y al final, este, solo juntamos, este, cuatro millones. Cuatro millones, y los dejaron en una ubicación donde les dijeron. Sí, 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 este, yo siento en las últimas llamadas para cuando nosotros estábamos en, este, a punto de llevar el rescate, este, ah, bueno, permíteme, déjame hacer un paréntesis. Sí, cuando ella por fin le toman, este, la ampliación de la declaración, este, bueno, porque ella después regresa a la fiscalía y por desaparición, este, le dice que posiblemente vayan a intervenir su teléfono de ella. para que ellos sí puedan tener, ellos vayan siguiendo exactamente las escuchas y las ubicaciones, exactamente todo lo que ellos tienen, los elementos para poder iniciar una investigación. Ellos lo iban a hacer con el número telefónico de mi cuñada, a lo cual ella accede. Ella en un principio, ella recibía los mensajes en este punto. Entonces, cuando ella regresa de la fiscalía, nos comenta a nosotros, esto es clave lo que te voy a contar porque es parte también de la investigación. Cuando nosotros llegamos a la casa de mi cuñada y nos comenta que su teléfono ha sido intervenido por parte de la fiscalía de Morelos, dejan de comunicarse con ella, ya no comunican con ella. O sea, hay una sospecha ahí de complicidad o algo. Correcto. Misteriosamente, al otro día, empiezan la comunicación de los secuestradores con la licenciada Leticia Reyes Tapia. A través de ella empezaron a comunicarse con ustedes. Correcto. ¿Y qué pasó? Entonces, ella, haz de cuenta, ella llegaba al mediodía, marcaban a las dos de la tarde, tenían que decir lo que tenían que decir y se iba, se llevaba su teléfono. Al otro día, ella misma llegaba, casualmente, los secuestradores siempre marcaban cuando ella estaba en la casa. No le marcaban en la noche, no le marcaban en la madrugada, no le marcaban en la mañana. Siempre que ella estaba en la casa, es cuando marcaban los secuestradores. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con los secuestradores a través de esta señora? Este, permíteme, aquí tengo la fecha, déjame buscarla, porque fue el mismo día que entregamos el rescate. El mismo día que pagaron los cuatro millones. Ese fue el último día, ese fue el último día que nosotros tuvimos contacto con ellos. Ajá. Este, permíteme, déjame buscar la fecha. Adelante. Estoy hablando con Miguel Ríos, él es hermano de Jesús Ríos, Jesús Silvestre Ríos Castro. Supimos de su secuestro porque se robaron un helicóptero de su propiedad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y a partir de ahí, bueno, pues se empezó a jalar el hilo y llegamos, se llegó hasta el punto, no por las autoridades, porque la Fiscalía de Morelos no hemos podido hablar con ellos, porque la Fiscalía de la Ciudad de México dice que tampoco es con ellos, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dice que tampoco es con ellos, se ha llegado, pues, a través de ciertas investigaciones, de jalar ciertos hilos, a esta historia impresionante que nos está narrando Miguel, quien es hermano del hombre secuestrado. Miguel, ¿la fecha fue? Correcto, Azucena, la fecha fue el 2 de julio de este año. ¿Y desde entonces nada? El 2 de julio se pagó el rescate, ese día fue el último día que ellos se comunican con nosotros. Este, ellos, él, este, él, para que nosotros pudiéramos, porque nosotros estábamos, este, renuentes a entregar el dinero puesto porque ellos solo se comunicaban por mensajes. Entonces, este, le dijimos, no vamos a entregar, este, ningún rescate si no sabemos que él está bien. Ajá. Entonces, ellos nos hacen una videollamada en donde lo tienen, este, esposado, y nos dice, y le dicen, di qué día es hoy, y le dice, hoy es 2 de julio del 2022, y cortan, cortan el video. Entonces, nos dice, ya viste que tu familiar está bien, si no te mueves con el dinero, este, ahorita te marco para que te despidas de él. Entonces, a lo cual, este, le contesto yo, porque yo fui el último que marcó que habló con ellos. Este, les dije, no, este, ya me dirijo hacia allá, a, este, mándame las indicaciones, porque nosotros no nos habían dicho dónde íbamos a entregar el dinero. Entonces, en un inicio nos empiezan a dar instrucciones. Este, por favor, este, dirígete a Tlalpan. Dicen, me avisas cuando estés en Tlalpan. Este, ok, nos dirigimos a Tlalpan. Ya estamos en Tlalpan. Dice, ahora vete hasta Galerías Cuernavaca. Nos fuimos a Galerías. Ya estoy en Galerías Cuernavaca. Y después nos dicen, dirígete hacia Iguala, Guerrero. Nos dirigimos hacia Iguala, y en Iguala nos dicen, regrésate a la autopista que va de Cuernavaca a Puebla. Tú pensando que los estaban guiando hacia tu hermano. Exacto, 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 exacto. Entonces, en una carretera, en esa carretera que va de Cuernavaca a Puebla, es un paraje totalmente solo, no hay nada, no hay ni luz. Eran aproximadamente entre la una de la mañana y las dos de la mañana, aproximadamente, cuando nos dirigimos hacia ese punto. Y al final, ¿qué pasó? ¿No había nada? No había nada, solamente había una manta que cubría el letrero que decía Cuautla y Puebla. Había una manta blanca que cubría ese letrero y nos dijeron, depositen el dinero debajo de esa manta y retírense. ¿Y luego ya no se volvieron a comunicar? No, nos dijeron que nos retiráramos y cuando nos fuimos, nos dijo, dirígete a Galerías Cuernavaca, ahí va a estar el capitán. Y nos fuimos, me fui yo, me acompañó otras familiares y nos dirigimos hacia Galerías Cuernavaca. Ese día estuvimos hasta las 10 de la mañana del siguiente día buscando por todo alrededor. Y nada. Y ya jamás se volvieron a comunicar, el teléfono lo apagaron y jamás volvimos a saber nada de mi hermano. Oye, Miguel, ¿qué pasa con el helicóptero que robaron del aeropuerto? ¿No entregó tu cuñada los papeles o sí? No, 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 por supuesto que no. Ella tiene todos los documentos de todas las aeronaves. Entonces, ¿cómo se explican que haya pasado esto? ¿Llevaron a tu hermano? ¿Salió con él? No, 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 no. De acuerdo a lo que nosotros, porque nosotros después, por medio de una persona que trabaja en el aeropuerto y que conoce a mi cuñada, le marcó y le dijo, oye, asegúrate de que la aeronave esté resguardada donde la tienes porque creo que ya no está. Entonces, nos dirigimos a este hangar, centro de helicópteros, y nos recibe el administrador o dueño, no sabemos si sea el administrador o el dueño, y nos dice que no, que el capitán José Luis García dio la autorización de que esa aeronave saliera y como él fue quien la última vez lo aterrizó en esa plataforma, en ese hangar, pues que él pensó que él era el dueño y que como él dijo que la aeronave se la llevaran, pues dijo que no había ningún problema, pero que antes tenían que pagar la suma de 25 mil pesos por la renta del hangar de dos meses. Entonces, a lo cual no coincide con lo que ellos nos habían dicho, porque cuando nosotros nos dirigimos a ver la aeronave para decirle a esa misma persona que nadie, si no era Jesús, mi hermano o su esposa, nadie podía mover esa aeronave, porque esa aeronave, nosotros habíamos hecho de conocimiento a la CONACI, que es la Comisión Nacional Antisecuestro, lo que había pasado. Ellos nos atendieron, pero como tal no nos levantaron la denuncia, pero ellos hicieron un informe. ¿Tú crees? Que iba a cumplir. Es decir, perdóname, yo te escucho que sospechas de la fiscalía, incluso de esta señora Leticia, ¿también crees que hubo alguna complicidad dentro del aeropuerto? No, 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 bueno, pues es que es muy difícil, yo, las personas que trabajan en la aeropuerto lo saben, que si no existe un plan de vuelo y si no hay una autorización de la torre de control, ningún equipo que se encuentre dentro del aeropuerto puede ser movido vía aérea. ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo sacaron a...? Volando, ese avión salió volando. ¿El helicóptero se fue volando? Correcto, exacto. Al mucho debió haber carga de combustible, un voucher y quién pagó la cantidad de combustible, un plan de vuelo y la autorización de torre y hacia dónde se dirigía. Eso es indudable. No puede salir ninguna aeronave sin esas características. Pero no se los han mostrado a ustedes. No, 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 por supuesto que no. ¿Fue piloteado este helicóptero por el capitán José Luis García? No, él fue quien autorizó la salida de la aeronave. A otras personas. A otras personas, pero no sabemos quién lo piloteó, quién se lo llevó. O sea, no quedó ahí en la bitácora, los nombres, nada, o al menos no se los han mostrado. Ok, ese día que nosotros fuimos a tomar posesión del helicóptero, como tal, mi cuñada fue a hablar con el administrador de ese hangar. Y casualmente ese día el capitán José Luis estaba en el hangar y entonces yo le cuestioné, oye, necesito los documentos de la aeronave, necesito la tarjeta de aeronavegabilidad, necesito la bitácora de vuelo y los registros de mantenimiento. ¿Y? Porque son los documentos esenciales que debe de tener una aeronave a bordo. ¿Y qué tal? A lo cual él me responde, no, esos documentos yo no los tengo y seguramente están perdidos, porque yo le entregué al capitán Jesús su aeronave porque él había sido despedido. Él había sido despedido de esa empresa por, este, habían encontrado que había hecho unos vuelos sin avisar. Sí. Había cobrado y había, este, hacía muchas, este, muchas tranzas dentro de la empresa. Bien. Y él ya había sido despedido. Entonces ese día que nosotros nos presentamos, mi cuñada me dice, ¿este qué hace aquí si él ya no trabaja para tu hermano? Y él con toda la comunidad del mundo se dirigió hacia nosotros como si él fuera el encargado de esa aeronave. ¿Juan qué? Como si él fuera el encargado de esa aeronave. ¿Pero cómo se llama esa persona? Se llama, este, José Luis García. Ah, es José Luis García. Bien. Y él dio la autorización para salir como si fuera su autoridad, como si todavía trabajara para tu hermano cuando no hace así. Se me acaba el tiempo, Miguel, pero ha sido muy importante lo detallado de esta conversación porque, pues, es muy sorprendente que han pasado tanto tiempo y no sepa nada de tu hermano, que pagaron un rescate, que la fiscalía no diga absolutamente nada, que no dé información y que se hayan robado un helicóptero, además. Sí, bueno, el robo del helicóptero, créeme, que es lo menos. Sí, claro, por supuesto, pero debe tener una relación, ¿no crees? Exacto, no, por supuesto que sí, por supuesto, indudablemente esa línea de investigación debería de seguirle a las autoridades. Bien. Y, este, y no solo es mi hermano, quiero también, este, recargarle esto, es el capitán, este, Rafael Quevedo Vara o Rafael Quevedo Díaz, o sea, son los dos, él y el otro capitán, el otro piloto. Los dos están desaparecidos. Exacto, correcto. Bueno, bueno, Miguel, pues volvamos a platicar, ha sido muy amable en contarnos detalladamente esta historia porque empiezan a encajar las piezas de esta situación. Claro. Y yo deseo, te deseo, ojalá que, aunque ha pasado mucho tiempo,